Hay una fuerza que nos une y crece día a día Más allá de lo que ves también puedes mirar Tienen los nuevos desafíos, mismas utopías Con razón y corazón seguirás avanzar Acá estamos frente a Amplistas y la historia una vez más Y la historia dice ya Oh, 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 oh Presidenta Carolina Oh, 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 con razón Oh, 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 oh Presidenta Carolina Seguramente tu mente no mienta, te está diciendo Carolina Presidenta No te comas ese cuento de avanzar retrocediendo El Frente Amplio quiere ir a por su cuarto gobierno Ya estamos frente Amplistas y la historia una vez más Y la historia dice ya Oh, 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 oh Presidenta Carolina, oh, oh, oh Es tu corazón sintiendo Oh, 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 lo que está latiendo Oh, 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 presidenta Carolina Oh, 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 presidenta Carolina